Eh, what's up, duck? Eh, eh, ¿te de nuevo, viejo? La tablita! Eh, eh, eh Eh, eh, eh Un, dos, tres Un, dos, tres Eh, eh, eh Liberación No la suelte, no la suelte, padre Tío, oiga esto Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Tres y dos son ocho, yo, chochocho, dieciséis Báilala esta vida, yo ya la bailé Báilala de nuevo, yo ya me gané Y regresa Que a mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!